Paso más y darte para igual Todos mis sueños se han hecho realidad en ti Para siempre Toda mi vida te he esperado Grado no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Mi corazón late tan rápido Pero no temeré Toda mi vida te he esperado Grado no tengas amor Te amaré por mil años Te amaré por mil años más Y solo tu vida yo seré para siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Te amaré por mil años más Y solo tu vida yo seré para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Toda mi vida te he esperado Grado no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Y solo tu vida yo seré para siempre El tiempo te he esperado a siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado por mil años más Y solo tu vida yo seré para siempre Que haré por mil años más Y solo tu vida yo seré para siempre Y solo tu vida yo seré para siempre Y solo tu vida yo seré para siempre Gracias por ver el video.